Bueno Silvia, muy buenas tardes, gracias por recibirnos en especial para nuestro programa de radio El Borne en el Aire. Un placer charlar un ratito con vos. Bueno, igualmente yo, la verdad que muy lindo tener contacto con ustedes y poder andar contando todo lo que estamos haciendo. Bueno, la verdad que es interesante, nosotros somos un programa completamente federal, está abocado al transporte de carga, a los camioneros, pero precisamente hablar de conciencia vial, hablar de las víctimas de siniestros viales, hablar de estrellas amarillas y la de envergadura que tiene la fundación que llevase adelante, es un tema completamente universal, ¿o no? Sí, sí, totalmente, la verdad que muchísimas cosas nos unen. Mira que justo me estabas contando esto, que no sabía que era un programa de... Justo acabo de contar recién con la gente de Chubut, porque la primera estrella que colocamos en Chubut, en rutas nacionales, en la Ruta Nacional 3, hace cuatro años cuando pudimos volver a colocar las estrellas en rutas nacionales, fue de un camionero, mirá que justo. Mirá, mirá. Sí, sí, lamentablemente, bueno, hay muchos camioneros, pero bueno, esta fue la primera estrella que se coloca en la Ruta Nacional en Chubut, pertenece a un camionero que se llamaba Enzo, así que bueno, nada es casual, yo siempre digo. No, la verdad que no, sobre todo en este marco del transporte pesado, donde la mayoría de los camioneros, bueno, obviamente son profesionales, tienen quizás mayores herramientas, ¿no?, que el resto de la comunidad, ¿no? Pero en líneas generales, antes por ahí de empezar a ahondar, está bueno, si tenés ganas, de contar brevemente un poco acerca de lo que es la fundación, bueno, surge un poco frente a lo que fue una lucha personal tuya desde hace muchísimos años, y que hoy en día se convirtió en una de las entidades referentes por excelencia de todo esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que increíble, creo que recién, bueno, uno de a poco va tomando dimensión, ¿no?, de todo esto, porque bueno, en el caso de mi organización, en realidad primero nace, yo voy a Buenos Aires en busca de justicia por un hecho puntual, mi hijo murió en la ciudad de Santa Rosa, que es la capital de la provincia de La Pampa, lo atropella un conductor que iba alcoholizado en una camioneta, acceso a velocidad, en un lugar, en un centro recreativo, donde se debe circular a 20, él iba a más de 70, bueno, no tenía frenos, también se presume que estaba drogado, se dio la fuga, y bueno, Sacha era mi único hijo en ese momento, tenía 7 años, y bueno, yo trabajaba, era reportera gráfica en el diario La Arena, y bueno, lo que me sucedió es que bueno, después de esto, yo colgué mi cámara, siempre digo colgué la cámara, porque quedé en un estado muy grande de depresión, muy mal, estuve un año que no, medio como que no podía salir del shock emocional, ¿no? Y cuando comienza el juicio, que yo me voy a presentar, ahí me entero que mi abogada me había dejado fuera de la causa, en realidad, bueno, mi abogada, yo no sabía nada de esto, firmé un poder, cuando vos firmás un poder, a veces los abogados hacen cosas sin que vos lo sepas, y bueno, y esta abogada lo que había hecho es directamente no presentarme nunca como querellante, ¿no? Obvio que después, al tiempo, me entero que ella había ingresado, bueno, en una parte del gobierno, donde mi jefe era el abogado defensor de la persona que mató a mi hijo, porque bueno, se lo comento así, se lo comento como es, ¿no? Yo soy del interior y él era un puntero político, y había mucha protección en ese momento a este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando yo decido empezar a ir a Buenos Aires, porque digo, en mi provincia no voy a encontrar nunca respaldo, porque era muy difícil. Y bueno, y ahí es cuando me encuentro con madres de todo el país, en Buenos Aires, todas, con bajo el mismo, digamos, el mismo dolor y la misma lucha, que era estar pidiendo justicia por nuestras causas, que eran todas causas de tránsito, totalmente invisibilizadas, y bueno, y ahí es cuando nos empezamos a conocer entre todas, conozco a Raúl Padovani de Salta, gente de Santiago, de Mendoza, bueno, la gente de Buenos Aires, en ese momento Vivian Perrone, que todavía ni siquiera estaba Madres del Dolor, Teresa Mellano, y bueno, con un par de madres decidimos armar lo que es la Red Nacional de familiares de víctimas de tránsito, Vivian decide armar Madres del Dolor, porque puso también otro tipo de casos más emblemáticos, nosotros quisimos dedicarnos nada más que a tránsito, porque yo de la concepción de que éramos un montón en todo el país y no podía ser que no se nos viera, que no tuviéramos visibilización, nuestras tragedias y las muertes de nuestros hijos, y la impunidad, porque lo más grave de todo esto es la impunidad que rodea a los hechos viales. Y bueno, y así es cuando comenzamos toda esta batalla, que qué sé yo, en el año 2005 llegué a Washington, hice una denuncia contra la Argentina por incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito, eso hizo que en la Argentina, que nosotros le veníamos pidiendo a Néstor, desde que él asumió, porque yo tuve la suerte, te digo absoluta, en el 2004 de tener el contacto directo con él, que después lo mantuve durante toda su presidencia, nosotros a él le pedíamos un lugar, una secretaría, alguien que trabajara la temática de tránsito, porque qué nos pasaba, íbamos las madres de todos lugares del país, íbamos para allá y nos paseaban por todos los ministerios. Claro. Ahora, mirá, te cuento, en ese momento estaba Rosati, no, primero estaba Vélez, estuvimos con Vélez, después estaba Rosati como Ministro de Justicia y teníamos que ver, bueno, al Ministro de Justicia, debido de infraestructura, a Níbal Fernández de seguridad, al otro de no sé qué, o sea, como que el tema era de muchos y no era de nadie. Y nosotros no teníamos un organismo que trabajara en nuestra problemática. Entonces, a partir de la denuncia en Washington, después cuando volvemos, tuvimos que trabajar con la Secretaría de Derechos Humanos porque hicimos una presentación en la Corte Interamericana y tuvimos que trabajar con los senadores. En ese momento estaba Cristina en el Senado en la parte de Relaciones Internacionales y ella, recuerdo patente, cuando nos dijo, dice, si yo llego a hacer gobierno, esto, Pampiana, se lo vamos a solucionar, vamos a crear un organismo para que trabaje la problemática, ¿no? Y así fue que surgió la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el año 2008 y, bueno, nosotros dijimos, bueno, ya tenemos un organismo, empecemos a llevar adelante una campaña que habíamos conocido en un momento, que le pusimos estrellas amarillas porque la trajimos de Bogotá, en Bogotá la hacían el gobierno, se llamaba Estrellas Negras, era una campaña que había hecho el propio gobierno de Bogotá y nosotros a esta gente la habíamos conocido en una reunión del Consejo Federal de Seguridad Vial, un organismo que estaba antes de la agencia. Para que te des una idea, estamos hablando de hace mil años y, bueno, ellos nos habían dejado hacerla en la Argentina con una sola, dos condiciones. Una que teníamos que tener un relevamiento de cinco años de todas las muertes en el lugar donde nosotros hiciéramos el lanzamiento oficial de esta campaña. Sí. ¿Y qué nos pasó? Nosotros la queríamos hacer en Buenos Aires porque, bueno, todos los medios están en Buenos Aires, ¿viste? Vos viste la prensa, los canales de Buenos Aires son los que mueven la opinión pública y queríamos hacerlo ahí en Vicente López porque, bueno, Teresa Mellano, que era la presidenta de la red, su hijo había muerto en la avenida Libertador y seis cuadras más adelante muere y después matan a Kevin o antes, no sé muy bien cómo fue la secuencia, antes creo que había muerto Kevin. Entonces quisimos hacerlos ahí, pero ¿qué nos pasaba? No había relevamiento en Vicente López de todas las muertes en el partido, ¿no? En el lugar. Y así nos encontramos con que era la situación de casi todo Buenos Aires. No había un relevamiento de cinco años de las muertes en ese lugar. Y éramos mamás de todo el país y estaban de Salta, de todos lados y nadie tenía relevamiento. No me preguntes por qué, ni cómo fue, ni qué pasó, pero en La Pampa yo tenía un relevamiento del año 99 de todas las muertes en la ciudad. Entonces, el lanzamiento nacional lo hacemos en Santa Rosa, con la primera ordenanza que constituye o crea esta campaña, ¿viste? Sí. Y bueno, y así, y fue en el 2008. Tardamos tres años, porque en el medio no nos querían dar los informes, no nos querían dar quiénes eran las personas que morían porque la policía te guardaba la información. Ah, de hecho, esto sigue sucediendo hoy en día, ¿eh? Está pasando, bueno, viste que recién te dije que corté con Chubut. Chubut, los padres de Chubut están muy enojados porque no les quieren dar los relevamientos de las muertes en Chubut, ¿viste? Sí. Digo, han pasado los años y todavía siguen estas actitudes, este, como casi te diría mezquinas, ¿no? Y bueno, logramos lanzarla en Santa Rosa, con una ordenanza, con una adhesión de la Cámara de Diputados, de Felipe Rodríguez Lagen, que ya estaba en la agencia, como te había contado. Sí. O sea, nosotros ese lanzamiento lo hicimos en agosto del 2008, como lanzamiento, diríamos, oficial. Y bueno, y de ahí no paramos. Y de ahí no hemos parado hasta la actualidad, con un montón de cosas en el medio. Bueno, en el año 2011 la logramos que sea una señal de tránsito para todo el país, debido a un hecho de que, bueno, nos sucedió una... Cosas que a veces pasan, ¿viste? Una persona que conoció la campaña en nuestra provincia, nos pidió llevarla a Córdoba, se firmó un convenio con este señor, y este señor después nos patentó la campaña de registros y marcas. Ay, mirá. Qué mal. Sí, sí, sí. Se llama Ambrosio. Y lo digo porque no tengo ningún problema, porque vamos a poner estrellas amarillas y compró todos los lugares en Google, en todos lados. Y entonces sale él, como que él la creó de la campaña. Y bueno, nosotros somos una organización, y si bien somos fuertes, como vos decís, tenemos una gran debilidad que es la parte económica, ¿no? Somos personas llenas de voluntad, con un montón de garra, pero bueno, hay una parte que, no sé si es propia de los familiares, que a veces nos da prurito esto de que asocian de que estamos, no sé, negociando con la vida de nuestros hijos, no sé, no sé si no me preguntes por qué, pero bueno, esa es la pata que nunca hemos estimulado, por la cual no hemos podido tener dinero nunca como para poderle hacer un juicio a este hombre, ¿no? Porque en registros y marcas, cuando arrancamos y preguntamos a los abogados, arrancar un juicio de esta índole son 400 mil pesos. Claro, una locura. Mil, claro, imagínate. A veces a gatas andamos como andamos, pero bueno. Es así, pero yo siempre digo, mirá, la historia está escrita, las acciones se ven, la organización que está en la calle, en las rutas, en las escuelas, somos nosotros. Y este hombre, bueno, nombró personas y no hizo más nada, ¿no? Hizo, digamos, nunca estuvo en lo que es el cambio de política pública a nivel nacional. Nosotros hemos estado siempre, somos parte del comité consultivo, el año pasado estuvimos impulsando todo lo que es el tema de alcohol cero. Hemos impulsado todas las leyes, la ley de picada, de hecho, cuando se hizo el 16 de abril del 2008, la iniciaron senadores pampeanos. La ley de víctimas también, o sea, siempre hay una impronta de un trabajo continuo y genuino, creo, más que nada. Sí, de hacer, eso pensaba mientras que te escuchaba, aparte, el hecho de poder estar trabajando codo a codo con quienes tienen la posibilidad de transformar y de cambiar algo, es lo importante, ¿no? Me refiero a la agencia en sí, el trabajo articulado que ustedes hacen. Sí, la agencia, bueno, la agencia es como una hija para nosotros, imaginate que para nosotros es el lugar, es como haber dado a luz, ¿no?, porque es un lugar donde se nos contiene, donde podemos tener nuestras diferencias como todas las familias, ¿no?, porque tenemos nuestras, por ahí nuestras diferencias con, porque no te olvides que son puestos políticos y cambia la gente y la impronta, podemos llegar a tener a veces algún tipo que otra de discrepancia, pero si hay algo que se caracteriza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que, si bien es política, porque, bueno, vuelvo a decirte, son funcionarios que responden a un partido político, a mí lo que me gusta y lo que yo veo y lo que he visto todo desde que se creó la agencia, que ellos no hacen una diferencia. ¿Por qué te lo digo? Yo, por ejemplo, pertenejo a una provincia que es peronista, ¿no? Y, bueno, acá tenés intendencias que son peronistas o que son de otro partido, o de Juntos o del radicalismo, y el gobierno, ¿viste?, a veces hace como la diferencia. Hay algunos que le mandan mal y a otros que no le mandan nada. Y la agencia eso nunca lo tuvo. O sea, no importa el partido político que esté gobernando, ya sea en el municipio o en la provincia, es como que con todo se actúa con mucha igualdad, ¿no? Y eso es digno de destacar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Silvia, bueno, la verdad que has hecho un pantallazo bastante generoso, sobre todo de primera mano, en donde a través de tus palabras se advierte, ¿no?, ese trabajo, esa remada, ese esfuerzo, ese compromiso, en memoria de tantas personas, de tantos fallecidos. Dos cositas, por último. ¿Qué le dirías a aquellos que se preguntan para qué sirven las estrellas? ¿Cuál es el fin de las estrellas amarillas? Mirá, estrellas amarillas es una... Hoy por hoy es un símbolo que representa a los familiares de víctimas, y como nosotros siempre lo hablamos, la seguridad vial para nosotros son cuatro patas. Una es la educación, que vos sabés que la educación vial debe ser obligatoria en este país, pero no lo estamos logrando. Otras son las leyes, que también, como estás en el tema, debés saber que las tenemos bastante flojas. De hecho, ni siquiera estamos logrando alcohol cero que salga. La prevención y la sanción. Y una quinta, que es la que nosotros trabajamos, que es la memoria. Entonces nosotros decimos, trabajamos sobre estas cuatro patas de la seguridad vial, que simbolizan esa estrella, y una quinta, que es la memoria, es la memoria de nuestros seres queridos. Y lo que estamos haciendo es que con estas estrellas toda la gente vea y señalice un problema, y se vea. O sea, quizás me queda esto de, digamos, de mi pasado de fotógrafa, y de un lema que nosotros teníamos, una imagen vale más que mil palabras. Y esta, te puedo asegurar, que es una pandemia que lleva a nuestro país hace más de veintipico de años, ocho mil muertos anuales, ciento treinta mil personas heridas. Y es una pandemia que aún sigue siendo invisibilizada. Y entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que la vean. Es que la vean y que se tomen políticas claras y políticas públicas para poder erradicar esta pandemia. Ese es nuestro objetivo y nuestro sueño, ¿no? Sí, te escucho muy atentamente, la verdad. Y preguntarte también y pedirte un mensaje para aquellos familiares, padres, madres, que están en esa lucha y que por momentos flaquean, que por momentos sus emociones les juegan una mala pasada, y siempre están en ese recorrido, que como decís vos, es tan largo, no tan infructuoso en algunos casos. ¿Qué decirles? Mirá, yo creo que nosotros, la gran mayoría de nosotros, encontramos resiliencia en esto, ¿no? O sea, porque es resiliencia absoluta. Y bueno, el hecho de que, creo, al menos yo, sentir que yo en su momento no pude salvar a mi hijo de lo que le pasó. Cada escuela que voy, cada lugar que vamos con nuestros payasos, con nuestros artistas, con estos mensajes. Vos viste que te mandé una foto del otro día, nosotros vemos 300, 400 chicos por semana, llevándole cómo tienen que cuidarse. Porque, por ejemplo, el expediente de mi hijo, yo, ¿por qué me entero que los niños hasta los 7 o 8 años no tienen ni la visión ni la audición desarrolladas? Porque la persona que atropelló a mi hijo dijo, no, pero yo toqué bocina y el nene giró para ambos lados. Y nosotros después descubrimos por los médicos y todo lo demás que los chicos ven nada más que 130 grados, no ven 180 como nosotros, escuchan mucho menos. Y ese tipo de cosas no es una cosa que todo el mundo la sepa, y nosotros trabajamos intensamente en eso para los niños prevenirlos, para cuidarlos, para que los docentes estén atentos y cuando los chicos están afuera y vienen a buscar los padres no estén con los celulares. Que recuerden que esos niños tienen la audición, la audición la tienen, digamos, distinta, no la tienen madurada y presten atención. Y quizás todo eso, la risa de esos chicos, el que te abracen, el que vos sepas que estás haciendo esto para evitar que otra familia sufra la tragedia que nosotros vivimos, y eso yo creo que es, no sé, es todo. Es, digamos, la energía que nos renueva cada día, ¿no? Bueno, acá estoy con un amigo que cuando lo conocí estaba muy mal, un conductor alcoholizado lo atropelló, huyó, acá mi amigo tenía una vida espectacular y este flaco le arruinó la vida y hoy acá lo veo tan bien y me pone muy feliz, muy feliz y esas cosas son las que yo digo, bueno, vale la pena, vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Silvia, inmensa gratitud por tus palabras. No, gracias a vos y espero que no sea la última vez que nos comuniquemos. El primero de abril es el aniversario de los 20 años de la muerte de mi hijo y bueno, otro sueño, un pequeño gran sueño que siempre he tenido, se va a inaugurar un parque vial, un parque vial intolerante. Ayer me dijeron que va a llevar el nombre de él y va a ser un parque vial con el que voy a poder recorrer mi provincia y si Dios quiere, más también, porque nosotros hasta el infinito y más allá somos Onda Borlager. Vamos a estar con esto que realmente es un sueño poder tener este parque vial y que lleve el nombre de mi hijo y que la gestión de vialidad nacional, tanto Gabriel Catopores como Isa Aguirre hayan hecho realidad esto. Para mí, para todas las madres, para todas nosotras es una caricia al alma y una herramienta enorme y poderosa de transformación.